La semana pasada habló de la deuda, es decir, la guita que se quieren llevar, y ahora va a hablar del blanqueo, es decir, la guita que supuestamente quieren traer. Pablo. Bueno, Fernando, la semana pasada la AFIP oficializó la reglamentación del blanqueo de capitales. Recordemos que fue aprobado en la ley bases y el paquete fiscal. ¿Qué es el blanqueo de capitales? Es la posibilidad de que quienes evadieron impuestos puedan regularizar su situación. Por ejemplo, quienes blanqueen hasta 100.000 dólares no van a pagar nada de nada. Y no solo eso, aquellos que blanqueen más de 100.000 dólares, pero para evitar el pago estén dispuestos a dejar la plata en una cuenta hasta diciembre del 2025, tampoco van a pagar nada de nada. Finalmente, es un blanqueo bastante generoso. Finalmente, aquellos que blanqueen por encima de los 100.000 dólares, pero no estén dispuestos a inmovilizar la plata en la Argentina, que es bastante difícil, hasta diciembre del 2025 van a tener alícuotas progresivas del 5 al 15% según el momento en que ingresen al blanqueo. Hay tres fechas, hasta el 30 de septiembre, hasta el 31 de diciembre y hasta el 31 de marzo del 2025. Bueno, se puede blanquear todo tipo de bienes, tales como dólares, criptomonedas o inmuebles. Como dije, es un blanqueo muy generoso, incluso más generoso que el que impulsó, no sé si se acuerdan del año pasado Sergio Massa, que no llegó a ser aprobado en el Congreso, e incluso más generoso que el que hizo Macri en 2016. Bueno, la información que me llegó es que la AFIP está como desesperada, haciendo campañas de promoción para que la gente se adhiera al blanqueo. Trae tu plata. De hecho, no sé si en la aplicación Mi Argentina te llega una notificación, te explica cómo es el blanqueo, que me parece ridículo porque llega a todo el mundo. La Argentina, sí. Yo tengo blanqueos activos. ¿Por qué entras a mi Argentina? ¿Para qué entras? No, no, es la app, claro, para tener los documentos digitales, todo eso. Claro, yo sé, yo sé, pero yo no entro, porque a mí no me llegan ninguna notificación. Por eso. Yo no entro nunca, no, no. Bueno, están en una campaña, me dijeron gente desde la AFIP que están desesperados, renuevan la campaña todos los días para tratar de que la gente se adhiera. Hay un seguimiento muy cercano desde la Casa Rosada, presionando a la AFIP que consigan adherentes. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque las reservas del Banco Central, las reservas netas, están en el terreno negativo, empezaron a bajar los últimos meses. Bueno, el gobierno no tiene financiamiento fuerte, digamos, desde el exterior, por lo cual está jugado con todo a conseguir dólares a través del blanqueo. ¿Cuántos dólares podría conseguir? Es muy difícil saberlo. Hay un punto de comparación que podría ser el blanqueo que hizo Macri en 2016. Fue un blanqueo muy importante, uno de los más importantes del mundo, y tuvo como resultado una exteriorización de casi 117 mil millones de dólares, que es como un cuarto del PBI de la Argentina. ¿Pero qué pasó con eso? Fueron recursos que se blanquearon, pero la mayoría quedaron, permanecieron en el exterior. Bueno, habrá que ver y esperar, pero parece muy difícil que el gobierno de Javier Milay, con la debilidad política que se expresó estos días, que se puso en el Congreso, pueda lograr un monto de dólares sustancial. Otro interrogante interesante es, ¿quiénes se evaden y quiénes fugan capitales? Es decir, ¿a quién apela el gobierno para que traigan los dólares, para que exterioricen, como se dice, o formalicen sus dólares? Bueno, más allá del pequeño ahorrista que en Argentina apela a la compra legal o ilegal de dólares para tratar de preservar su ahorro, en realidad el oficialismo está apuntando a los grandes jugadores. Claro. ¿Quiénes son esos grandes jugadores? Bueno, ya lo mencionamos varias veces, hay una investigación sobre la fuga de capitales del año 2001, en medio de la crisis, que demostró que los grandes bancos fueron los que organizaron la salida de dólares en medio del caos de aquel año, es decir, la fuga de capitales hacia el exterior. ¿Qué es la fuga de capitales? Sacar recursos del país, de vuelta, de forma legal o ilegal, para llevarlos al exterior, principalmente a Estados Unidos, a Suiza o Uruguay, que también es una plaza. Algo así, los Panamá Papers y todo eso empezó a descubrir un poco, ¿no? Bueno, ahora voy a mencionar algo de eso, pero sí, también un destino privilegiado es Panamá, pero a los argentinos les gusta Estados Unidos, Suiza o Uruguay, pero también Panamá. Usted a Miami. Claro. ¿Cómo operan los bancos? Bueno, hay varias revelaciones que dejaron expuesta la trama que tienen los bancos. Un ex empleado JP Morgan, Hernán Arbizu, un argentino, y después otra investigación del Congreso Argentino de 2014 sobre el HSBC, dejaron a la vista que los bancos cuentan con estructuras para facilitar la evasión impositiva y la fuga de capitales. Es decir, no solo que se evaden, no se pagan los impuestos, sino que la plata termina en el exterior, fundamentalmente en guaridas fiscales, desde lugares como Panamá u otros lugares, o Delaware en Estados Unidos, que facilitan ocultar el patrimonio. Es decir, es una práctica sistemática del sistema bancario, y hoy los bancos, estos mismos que facilitan la fuga de capitales, están como la FIP, en una campaña bastante ofensiva, ofreciendo sus servicios a los clientes para que ingresen al blanqueo. ¿Qué tipo de personajes son los que principalmente pueden ser beneficiarios de un blanqueo? Bueno, si uno mira el blanqueo Macri, puede caracterizar un poco quiénes son los personajes. En aquel blanqueo, los datos de blanqueo no se pueden dar públicamente, pero bueno, hubo una desvelación, y salió a la luz que uno de los principales que blanquearon fue el hermano del expresidente Gianfranco Macri, el primo del ex jefe de Gabinete de Ministros, Alejandro Jaime Peña Brown, ¿no? Recorremos el jefe de Gabinete Brown. Perdón, Marcos Peña. El amigo de Macri, Nicolás Caputo, familiar del actual Ministro de Economía. De Newman, el amigo de Newman. Sí, del vago del Kremlin. Y el dueño de Pampa Energía, Marcelo Mindring, entre otros varios personajes, fueron algunos de los que utilizaron el blanqueo de Macri de 2016. Los Brown son los de la Anónima. Son los de la Anónima, una familia famosa en la Patagonia Argentina, desde la Patagonia Rebelde, que se dedicaban a meditar y matar obreros. Bueno, también se puede ver quiénes son los principales fugadores de capitales para tener una idea de quiénes potencialmente se pueden beneficiar de un blanqueo. En el libro Argent Papers, de Santiago O'Donnell y Tomás Luquin, era sobre los Panama Papers, en su capítulo argentino, explicaron que las guaridas fiscales para ocultar patrimonio, no solo las usaron los Macri, porque uno de los principales que salió en esa oportunidad era la familia Macri, que había utilizado la guarida fiscal de Panama Papers. Entre otros estaba Jorge Macri, que es el actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, en los Panama Papers también figuraban Lázaro Báez, vinculado a la corrupción en los gobiernos kineristas, la familia Blakier, dueño del ingenio Ledesma en Jujuy, Coto Garfunkel, de los medios de comunicación, Cristóbal López, Martín Redrado, un ex presidente del Banco Central, la empresa Arcor, Manieto del Grupo Clarín, Antonito de la Rúa, Techín y un largo etcétera de la elite económica. Bueno, el gobierno prende la vela a esta casta de vaciadores para tratar de conseguir algún dólar y salvar las reservas del Banco Central. Pablo Alino, el blanqueo de los dólares. Dos temas. El otro día en la producción hablaban del tema del oro, que se están llevando afuera para la próxima, pero el dólar de Arco y su funcionamiento, su posibilidad de extensión, también es un tema, porque es una forma también de tratar de traer dólares de la gente en este caso. Sí, es muy interesante y aparte empiezan a hablar de cómo hacer purés con el dólar de Arco, comprar dólar barato en el contado con liquidación. Ir a gastarlo en de Arco, que acepta pago en dólares a una cotización un poco más alta de lo que había hasta ahora y lo han copiado otras cadenas en Córdoba, por ejemplo, un tema para seguir. Pero ahora fue el blanqueo.